Costa Rica alcanzó hoy los 200 fallecimientos relacionados con COVID-19, 74 mujeres y 126 hombres, con un rango de edad de los 23 años a los 99. Los más recientes nueve fallecimientos se trataron de seis hombres y tres mujeres. El rango de esas personas que fallecieron en las últimas 24 horas va de 58 a 84 años, provenientes de la provincia de San José, Alajuela y Cartago. El país registra a este jueves 653 casos nuevos de COVID-19, para un total de 21,070 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a los 100 años. 9,574 mujeres, 11,496 hombres, de los cuales 15,378 son ticos y 5,692 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Los casos positivos se distribuyen en 17,466 adultos, 1,331 adultos mayores y 2,150 menores de edad, 123 casos se encuentran todavía bajo investigación. Se registran 7,038 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de los 0 a 96 años. 3,087 mujeres, 3,951 hombres. Por edad, 5,712 adultos, 3,17 adultos mayores, 945 menores de edad y 64 se encuentran en investigación. 391 personas se encuentran hospitalizadas, 103 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 24 a los 91 años. 402. 501. Gracias.